¡Oh! ¡Oh! ¡Otro hamburguesita! ¡Eh! ¡Hola! ¿Puede? ¡Estos amigos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muéble barato! El pongo se da de sumario y yo aquí le doy uno barato. ¡Oh! ¿Qué onda bandita? ¿Cómo andan? Estamos en un video más del canal de Yogyabundis Eh racita, pues el día de hoy voy a llevar al Carlitos a mi morrillo Lo voy a llevar a conocer la lucha libre por primera vez Es una lucha que está en Escobedo No me acuerdo como se llama, creo que Majo o algo así se llama el lugar Vamos a ir a ver que tranza y a cotorrearlo un rato A ver si le gusta el perrillo Yo me acuerdo que me llevaban a mi de morrillo Ahora yo tengo que llevarlo por primera vez A ver si le gusta, sobre razón Pues ya vamos a la lucha, Carlos Te cala la luz, va Tres Eso ¿Vas a ir a la lucha? ¿Vas a ir a la lucha? Es que le cala la luz, no quiere ir a los hiciste Vámonos Sí, sí, vamos Vente, vámonos Llegué aquí razada, se llama el Majo Centro Social Majo Vamos a ver que tranza Que es el hogar Vente, vámonos Vente, vámonos Vente, vámonos Vente, córrele, córrele, córrele Eso Espérate, tienes que pagar Eh, doiguita, pues es la primera vez que voy a traer a mi hijo a la lucha y me va a hacer aquí lo bueno ¿Cuánto está el cobre? Ahorita están 100 el adulto Y los niños Gratis Ah, le voy a traer a todos los niños de la casa Le voy a traer a toda la cobre Se me durmió Se me durmió Hay que aprovechar ahí voy Menores de 10 años Menores de 10 años? Ah, ok Aquí está en el 250 Gracias Párese donde guste sentarte Gracias Muchas gracias Muchas gracias Andale Pégale 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 Pégale, pégale Otra Vájame, Lely ¿Cómo le avienta? ¿Cómo le avienta? Oh Estoy chido ¿Te gusta? Sí Mira papi Está Miguel Hidalgo Está Miguel Hidalgo De referencia Dile Miguel, dile viva México No, viva México Eso, aplausos, aplausos, aplausos No traes nada No traes nada Ahí están los ganadores de esta caída Daniel Succio Cristin, la jugada Eh bandita, es que lo chido de venir a estos lugares Es venir a desahogarse y aventar todo el juego Para que no te andes peleando con tu ruca Vienes a la lucha y avientas todos tus problemas Sabres perros, sabres perros Mira, ahí va el otro cocoro Ahí va el otro cocoro Deja los perros, están jugando chidos Están descansando Ájale Ájale El corto los prendan El Miguel Hidalgo Otro hamburguesita Ya va para Big Fashion este vato Nunca había visto una doñita tan violenta Ya reaccionaron los técnicos Rafa Y eso era muy tiro Ahí tiro, ahí tiro Desquítate perro que tu ruca no te echa lonche Aguila Vamos Ájale pelro Ájale pégale Ájale perro Ájale pelro Ájale pelro Grítales, grítales, grítales Ahí está la banda, ya ganaron los técnicos Se hizo el guiso Mira, mira el luchador, mira, hola, saludo Saludo, ay, no te gustes Es que es la primera vez que viene Mira, mira el luchador Hola Es subido ¿Te quieres subir con las niñas? No ¿Por qué? Mira cómo se vien con ellos Cuando estés más grande, ¿verdad? Es que está impactado, banda, es la primera vez que viene Por eso Estas son de las cosas chidas de la lucha, cuando se suben los morrillos O yo me acuerdo cuando estaba morro, cuando se subía todo el tiro Estamos acá con mi compadre ¿Qué onda, compadre? ¿Qué tal estuvo la lucha? Ya la viste, carnal Tratamos de hacer todo lo posible por divertir a la gente y sacar una buena lucha Esto es todo, esta vez es a beneficio de una muchachita que está enferma de cáncer Y toda la familia lucística Estamos pegados con ella, con el compañero Sirio Negro, que es tu sobrina Para darle la mano y bendito Dios, vamos a salir adelante con todo esto ¿Cuántos años luchando usted? Pues yo tengo muchos años, estuve en Estados Unidos Estuve aquí en... Tengo como unos 20 años luchando Ahorita me retiré un rato La última vez que... Una de las últimas veces hice Máscara contra máscara contra el hijo del niño Que es ahorita el Elsa Junior Ahí tuvimos la oportunidad El chavo y yo de luchar máscara contra máscara En la cual él me venció Y desde entonces estoy sin máscara Y ahorita el compa en WWE Que bueno, es de buena familia De buena casa Le voy a hacer una pregunta acá de raza Terminando se arma la caguamita, no se arma Claro, claro Como el fútbol, como el béisbol, como todos lados Fíjate todo lo que quemamos de líquido Hay que hidratarse un poquito No hay luchador que no sea borracho Sabe su Parece que trae una boca atrás El ángel Lozano, Rosa Ándale, perro Ahí tira, ahí tira Ángel 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 Esta chido esto, se rípan los murrillos Ángel 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 Así te pusieras con tu ruca perro, con la tuya te cabreas. Métete perro, no lo dejes morir. 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 eh manden saludos a youtube a perdida ay perros también me dolió tómalas sácale a casa en garcía ya valiste perrillo se le va a subir la presión a don ramón no que mullían trapazo ¡No! ¡Acá está el bar! ¡Eh! ¡Lo tengo grabado, perro! ¡No te pases de verdura! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Acá lo tengo grabado, perro! ¡Vamos a salvar! ¡No fue mal! ¡Eh! ¡Pégale Miguel Hidalgo! ¡Ah, perdido! ¡Cállate, panzón! ¡Ay! ¡Eso sí sonó bien sabroso! ¡Qué bueno! ¡Eh, banda lo chido! ¡Venirá que puedes evitar muchas tonterías! ¡Venirá! ¡Tu mamá es mi novia! ¡Ay, nadie te hizo nada! ¡No te pases de lanza, Miguel Hidalgo! Ojalá y te quitenle de 65 y más ¡Pégale perro! ¡Ándale! ¡Qué bueno! ¡Qué dásela! ¡Ándale! ¡No que muy león! ¡Ay, ojeras! ¡Nos vamos a ver el gol! ¡No que muy león! ¡Se le subió la presión, Aldón! ¡Pégale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Culito pero solito! ¡Eso! ¡Eso es lo chido, raza! Que vienen con toda la bandita de la familia a tomarse la fotito. ¡Que me recuerdo con la raza! ¡Eso es mi compadre! ¡Salud! ¡Mamalón! ¡Bueniciones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ve, carnal! ¡Como te lo estás pasando, perrío? ¡Mamalón! 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 ¡Enri, malote! ¡Eso es buena bestia, pa, eh! ¡Gadid, no te ríes! ¡Fuérate! ¡Todo como otros pinches muertos que están ahí! ¡Fuérate! ¡No te acuerdes, que no te hagas miedo! ¡Darrátale! 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 ¡Aaah! 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 Vamos a guardar uno para los primeros cinco niños aquí y cinco niñas acá! ¡Hagan una fila a los niños y luego a la fila! ¡Los niños aquí, una fila y aquí a otro lado! ¡Eh, banda! Pues, aquí estamos con un aficionado de la lucha! ¿Vienes seguido, carnal? ¡Aaah! ¡Aah! Es que vienes a sacar todas las cosas de tu ruca, que no te regañes y todo eso! ¡No, no! Aquí sueltas todo el fuabo! Todo el fuabo, todo el estrés. Aquí me relajo, me escalvo. ¡Sí! ¿De quién eres, Rudo técnico? ¡Eh, pues, Rudo! ¡Rudo! ¡Ah, está bien! ¿Y si aguantas un pierrotazo? Pues, ahí, más o menos. ¡Ya! ¡Ahí va, ahí va! ¡Una, dos! ¡ÁDELE! Yo no aguanto, mejor. Yo nomás con el tuyo. Ya está, perrío. Cuídense, machín. Te seguimos con la vuelta. Muchas gracias, carnal. ¿Taquitos de dónde, taquitos? Taquitos de bistec, los compadritos. ¡Ay, perro! Somos compadres de todos. Ya nos invitan los taquitos, Raza. Vamos a caerle de rato. Ahí a cenar, güey. Estamos en el aeropuerto. Ya dime qué es. En el aeropuerto, ahí lo hemos movido. Ya está en la unión. Esta es la racita chidota que viene a la lucha. Bandamoro Barrio, ¿verdad? Sí, sí. ¡Muchas gracias! Ya dijo. Muchas gracias. Ya, ya le he perdido el miedo, Raza. Ya le he perdido el miedo, Raza. Ahí anda. ¡Métete, métete, métete! ¡Métete! ¡Métete! ¡Eso! ¡Métese, métese, métese! No, carnal. Ya tengo de aquí. Ya se armó. Ya tengo que irme a acompañar a la lucha siempre. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué chido! ¡Ay! Ya sigue el otro luchador. ¡Vámonos! Ahorita te subes otra vez. ¡Guau! ¡Qué chido! ¡Ahí está APPLAUSE! ¡Dale, perro! Ehh... ¡Muy gran compañero! Ya se puso bueno, Raza. ¡Gracias! 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 ¡Siempre caen los que a con los reales! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Saltelor! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pártale a su madre! ¡Dale, dale, Pedro! ¡Dale, Pedro! ¡El no te tuvo compasión! ¡Como si peleara por los terrenos! ¡El referista bien creyudo! ¡No se crezca, discúlpeme! ¡Ángel Lozano! ¡Dale otro y no le duele! ¡No le duele! ¡No le duele! ¡Dale, Pedro! ¡Dale, Pedro! ¡Dale otro, perro! ¡No le duele! ¡No le duele! ¡No le duele! Llévele barato, el de los jueces se da de su madre, yo aquí le hago uno barato, llévela su hija, llévela, llévela el cobertor, llévela los vasos, los pasos, los jugadores, también tenemos montajetes, también tenemos lotería, llévela, llévela bravo. No los dejes morir perro. Estos vatos bien rifados acá en la barra. De la granja sanitaria. Un perro rico. Dale, dale. Despacito. Ya saben. Estos vatos ya se están ofreciendo las máscaras y no se que, que se quieren dar un tiro. A ver qué tranza. Ganaron los del lado izquierdo y terminaron las casas. Si me bañaron con la sanitaria, los tres, uno, uno, dos, tres. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo ando o qué? Bien, Cansarajón. Aquí hay una buena lucha, estoy refiriando a quienes gobiernan. Una lucha para que tenga su picardía y todo. Tiene que tener un referee así como tú. Mis respetos, carnal. Sí. Sí. ¿Cuántos años, mi hermano? ¿Cuántos años así peleaban de referee? De referee vuelto a 15 años, papi. ¿Fuiste luchador en algún momento o siempre referee? No, mamá, sí. Sí, pero es todo un arte. Está bien paso de lanza. Sí, la verdad, sí. He refiriado en varias empresas de lucha libre y ahora estoy aquí en Illuminatis agradecido con la empresa, verdad. Qué chido, me da mucho gusto. Y es otro rollo, nos gusta ver un chorro en la lavandita, todo esto. Porque gracias a ustedes nos disfrutamos, venimos a desahogarnos y todo el rollo. Muchas gracias y muy bienvenido cuando quieran venir. Con todo gusto de venir ha servido, compadre. Excelente, muchas gracias, hermano. Mamacita, pues ya estoy bien contento, ahí anda mi niño adentro. Mira. Eso. Dime qué te traes. Ya le perdió el miedo, raza, es lo chido. Espero y le guste este deporte como tanto como me gusta a mí, era la idea. Así estoy recordando cuando me traía mi abuelito, mi abuelita y andaba todo esto. ¡Ah, se leía ese evento! ¡Ay, chino, ay, chino! Señoras y señores, y ahora llegamos a la nueva orden. Uno de los campeones de pareja, Silo Minati. Con ustedes. ¡Aaah! 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 Como referee, para este gran encuentro, un gran referee, que no vino, pero hoy tenemos a... ¡Don Ramón! ¡Aaah! 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 ¿Qué pasó adelante? No vino y no había más y trajimos a ese referee. ¡Aaah! Eh, carnal, ¿cuántos años siendo ya vos en la lucha libre? Bueno, aquí tenemos poquito, aquí tenemos un año aquí en el Centro Social El Majo, pero siempre hemos participado en funciones de lucha libre. Este, como lo viste, es un gran ambiente, esperamos que nos acompañen todos los domingos, 7.45 de la tarde, todo este mes de abril y ahora en mayo, todos los niños entran gratis y el cobre es mínimo, ya sabes, es un gran ambiente. Y se pone bien nomalón, carnal. Sí, compadre, el día que gusten venir, todos son bien recibidos, como ya lo vieron, es un gran ambiente y el ambiente es familiar. Así es, que siga sobreviviendo la lucha por un chorral de años, carnal. Eso sobre todo, sobre todo, porque ahora con la pandemia ya ves que a todos nos pegó, y pues ahorita todos, tú ves el ambiente y la lucha se pone espectacular, compadre. Nomalón, carnal, muchas gracias. Gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes, aquí andamos por la labor que hacen de divertir a toda la gente. Claro que sí, el Centro Social El Majo y Promociones Illuminati. Nomalón. Estamos en la última raza, mira nomás. y no vamos a encontrar las personas que llegan a la mañana. Ahí está el Centro Social El Majo y Promociones Illuminati. Ándale, perro. Aprende el Centro Social El Majo y Promociones Illuminati. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. ¿Qué quiere asomar? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No te llegué! ¡Los gáncer! ¡Desafío! ¡Vuelta extrema! ¡Injentor! ¡Oyeee! ¡Alguien que la hace! ¡Que la paga Pedro! ¡Alguien que la hace! 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 ¡A huevos! ¡A huevos! ¡No arraste para que se suscriba al canal y me compara el yogui! ¡A ver el perrillo! ¡Escuchad! ¡Ay perrillo! ¡No van a creer que ese es Poncho de Nigris! Ese es un luchador ¡Vámonos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! ... hoy bien contento porque mi hijo ya lleva hasta su pelota nos aventamos un tiro en el ring y todo y le gustó mucho que chido que le gustó este cotorreo raza pues espero que les haya gustado este vídeo y ando bien bajo nomás donde me subí 30 segundos un minuto y ando bien cansado espero les haya gustado este deporte que tiene que sobrevivir un chorro de años todavía ayudo que nunca se va a terminar porque somos muchos los que nos gusta espero les haya gustado de su compa yo llevo un día en todas las redes sociales de que tranza y caigan se la arena carnal a cotorre con la raza y todo el rollo y vengan apoyen a la lucha de nuevo león y méxico